Música Me voy llorando mi desposuelo, me voy en busca de otro cariño De pueblo, de pueblo, iré cantando por los caminos de otros bares Por su salito iré estrinando, de rama en rama iré volando Tal vez un día encuentre un nido, que me cobije sin condiciones Música Yo te adoraba paloma y canta, fuiste la causa de mi existencia Me abandonaste por mi pobreza, interesada por el dinero Pero consciente de mi pobreza, iré buscando nuevos amores Llevo en mi pecho triste suspiro, de aquel pasado que hemos tenido Jamás podrás negar los besos que te di Al escuchar mi voz, me recordarás Jamás podrás negar los besos que te di Al escuchar mi voz, me recordarás Música Al escuchar mi voz, me recordarás Música Música